Cuéntame lo de Cristiano que... Cómo le pega, cómo le pega. Es que parece un jugador de rugby a veces. Hemos visto cómo le pega al balón Cristiano Ronaldo, cómo lanza las faltas. Hemos hablado de piernas, ¿eh? Sí, sí. Y lo hemos querido comparar con un gran jugador de rugby que es Wilkinson. Pero hemos ido a ver al zaguero de la selección española, que es pateador, que no es talonador, César Sempere, que juega en el Montpellier francés ahora, y nos ha explicado los secretos, cómo se coloca Cristiano Ronaldo para lanzar una falta, comparando con cómo se coloca un jugador de rugby para patear a palos. Y esto es lo que nos cuenta César Sempere. Te digo yo que acaba jugando el 6 naciones Cristiano Ronaldo. A todos los jugadores de rugby nos ha llamado la atención la forma que tiene Cristiano Ronaldo de tomar la distancia a la hora de chutar a falta, ya que ha plagiado la forma del rugby, de un pateador de rugby o de los pateadores de rugby a la hora de patear a palos. Y me siento identificado, ya que tiene las mismas pautas o marca las mismas pautas. Es mejor buscar la distancia y nosotros buscamos las pautas, ya que atacamos el balón de tal forma que tenemos medidos los pasos para atacar el balón con la máxima potencia necesaria, con la máxima precisión, por decirlo de alguna forma, necesaria. Y eso es algo que sin duda ha copiado el rugby, como ahora os voy a demostrar. Este momento es importante porque él está viendo, como todo pateador de rugby, en qué lado del balón se va a precisar el golpe y se está midiendo el objetivo del balón. El pateador se tiene que asegurar de que la distancia es la correcta. Él tiene que medir al milímetro la distancia que hay entre sus pies y el balón. En este momento solo hay dos cosas en su cabeza. El punto donde va a golpear el balón y el objetivo donde él quiere poner el balón. Y son momentos de una concentración máxima. El jugador de rugby a la hora de patear a palos busca un balance, bien como Johnny Wilkinson, que intenta pegar su pie de apoyo lo máximo posible al balón y con la pierna de patear la lanza como si fuese un palo de golfe. La única diferencia que existe es en el golpeo del balón. Yo no sabría explicar la forma de golpeo de balón de Cristiano Ronaldo, pero tampoco sabría explicar la forma de patear que tengo yo. Y estoy seguro que ni Cristiano Ronaldo sabría definir la forma que tiene de patear el balón. Nace con uno mismo. Cristiano Ronaldo, ya sé cómo pateas. Te reto.